Buenos días, el día de hoy nos toca trabajar los criterios 9, 10, 11 y 12. El número 9 dice que tu página incluya un temario del curso. Por ejemplo, este equipo de Makeup Jaycee, aquí tiene su temario dentro del menú. Y aquí señala lo que viene siendo los temas, sombras, cejas, pestañas, contornos, base, delineado. Aquí yo les sugiero, muchachos, que ustedes transcriban, por ejemplo, que sean más claros en el sentido de poner, por ejemplo, por ejemplo, tema, no sé mucho de maquillaje, por eso estoy dudando, pero por ejemplo, pudiéramos poner aquí tipos de cejas. O sea, cejas es muy general, traten de ir enfocado a algo más específico, base del maquillaje. O sea, base, ¿a qué se refieren con base? Aquí nada más pusieron una sola palabra, traten de poner, por ejemplo, tema número 1, base para el maquillaje, de acuerdo a tonos neutros. Tema número 2, no sé, que sigue después de la base, no sé, el delineado de pestañas, para que tus ojos luzcan más grandes. Es decir, ser más claros en ese sentido. Entonces, ya que tengan corregido todo lo que se relacione en cuanto al, aquí debe decirte Mario, entonces ya me le toman una captura. Luego el criterio número 10, habla sobre indicar la duración del curso. Este equipo lo puso aquí arriba. Entonces, aquí le van a poner duración del curso, aquí les falta poner del curso. Y miren, le pusieron nada más algo muy sencillo. Este curso está programado para terminarlo en un mes. Bueno, cumple con lo básico, pero pudieran ahondar un poquito más en cuanto a la transcripción del texto. Ya que lo corrijan, aquí entonces le van a tomar una captura. El criterio número 11 dice, incluye fotografías relacionadas con el curso. Aquí pueden tomar una captura, por ejemplo, a estas fotografías, donde evidentemente las fotografías que ustedes están tomando están relacionadas con el maquillaje. Lo ideal sería que sean no fotos tomadas de internet, sino que sean fotos de ustedes. Pero ya en la cuestión de esta pandemia, pues, si no se les permite salir para hacer este tipo de trabajos o no pueden hacerlo por X circunstancia, bueno, pueden descargarla de internet, pero que sean fotos relacionadas. Aquí sería otra captura para el criterio número 11, incluye fotografías relacionadas con el curso. Y el último del día de hoy tiene que ver con que señalen al menos tres ventajas del curso que vendes. Entonces estaría muy bien que aquí le pusieran el número 1. Bueno, no sales de tu casa y eso permite mayor comodidad. Es muy entendible, precios accesibles, es actualizado. Ok, también pudieran hacer más claras las ventajas. Aquí, por ejemplo, es actualizado, le puedes poner. Tenemos la última actualización en certificación de maquillaje. Entonces ya eso vende más que nada más ponerle actualizado. Ok, precios accesibles. Pueden poner precios accesibles y diversos paquetes para todos los bolsillos. Tratar de ser más específicos y más claros en cuanto a eso. Ellos pusieron cuatro, yo les pido al menos tres ventajas. Y bueno, aquí le toman la captura y agregan estos cuatro criterios a su portafolio de evidencias. Nada más quiero indicarles lo siguiente. Les había pedido un portafolio de evidencias individual. Vamos a hacer una modificación. Ahora va a ser un portafolio de evidencias por equipo. No es necesario que me manden, si son cinco integrantes en el equipo, que me manden los mismos portafolios de evidencias iguales. Porque el producto es en equipo. Entonces nada más con que me manden un solo trabajo, un solo documento de Word, es más que suficiente. Entonces trato de aligerarles la carga para que ustedes se pongan de acuerdo como equipo y aprovechen el tiempo. Bueno, por el día de hoy sería todo muchachos. Muchas gracias.